Te miro, respiro, suspiro, que lindo, tu beso, te abrazo, te canto, me encanta Te miro, respiro, suspiro, que lindo, tu beso, te abrazo, te canto, me encanta, cada vez te veo Me pierdo en tu reflejo, la noche es eterna, si tu no estas nena Te miro, respiro, suspiro, que lindo, tu beso, te abrazo, te canto, me encanta Te miro, respiro, suspiro, que lindo, tu beso, te abrazo, te canto, me encanta Solo yo te ruego, que esto no sea un juego Yo me muero Soledad 20, ya tu sabes como es Tu beso, te abrazo